Y bien mis amigos seguimos adelante con más de la música para todos ustedes De la Dinastía Luna nos acompaña en el escenario el buen amigo Miguel Luna de Palomo y el Gorrión Aquí le entregamos esto, se llama Aquel, aquel amor Y en la sangre nueva de la música norteña Israel Morales Y nuestro amigo Miguel De Palomo y el Gorrión para todos ustedes ¡Súbale! ¿Dónde andará aquel amor que yo quise tanto? ¿Dónde andará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Aquel amor que yo quise tanto Y la quería yo Y la quería yo Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto Un día se fue Y me dejó solo con mi llanto Aquel amor, aquel amor, aquel amor Que yo quise tanto Tanto, 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 tanto Tiempo Tiempo felices los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no la olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor Aquel amor que yo quise tanto Irregulares para todos y todos esos son